Oh, nomás. Nomás. Se brasta nomás, se aventó. ¿Qué? No, nomás le di una vez. Una vez, no. Y casi subía. No, porque se quebró, sino no lo hubiera. No. No, no, no hubiera. No, no, no. No, 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 no. Aquí abajo no lo vienes. No le tienen que aflojar. Sí, sí. Le aflojó como tres veces. Ah, ese motor que se aflojó, está grande. Le agarraría un chico de vuelo aquí. No, porque agarra desde aquí entonces. Nomás que no nos aprieta aquí, ves. No, no te llantas. No te llantas. Jálale al Chapulín, si se chinga, aquí lo dejamos. Yo tengo miedo, ¿cuál es? ¿Cuál sigue? ¿Eh? ¿Cuál es? No, yo tengo miedo, le digo. Me lo calen a ellos. ¿A cuál es? ¿A cuál es? ¿Hola, Pathfinder? Es el Chapulín ese. No, no está tu compas. Uff, mi compa no puede vivir eso porque ya estuviera arriba. Que se mueve ahorita. Como las Toyotitas. Dale tú. Ya estaba abajo. Es envidioso. caja 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 caj caja 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 coja caja 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 ca